Hola a todos, hoy vamos a hacer algo muy diferente Hoy vamos a criticar Este canal Bien feo La verdad no se para que existe Tiene unos videos muy feos Y el primer video que vamos a ver es este No, no, no Desde aquí No, sacado fotos, sacado de internet 4 dislikes Ni comentarios tiene ¿Quién es este? Wow ¿Cómo hizo eso? No lo sé Y aquí vemos que el personaje No se parece en nada No sé por qué ¿Qué? ¿Qué es eso? Tiene copyright No ¿Qué es eso? El segundo video que vamos a ver es este Dice NDB Noticias No sé qué significa Tal vez signifique Noticias del bus O noticias del... Te escuchamos y te informamos Y eso causa el efecto Impresionante ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué bien editado? Yo no puedo hacer eso A ver ¿De qué están hablando? ¿Qué están hablando? ¿De qué están hablando? Yo no entiendo No entiendo Atentos, atentos, atentos Miren la transición que se hizo original De verdad, bien editada, se merece un dislike Vamos No, yo no puedo hacer eso Escuchen esto, escuchen esto Una noticia de verdad, tienen que escucharla Qué mal que nadie la ha escuchado todavía, pero escúchenla Yo soy Mangel, de robar un banco ha sido asesinado por la mafia A continuación, unas imágenes de él muerto No, Ángel, ¿qué te pasó? No, me reí, me reí Me reí, me reí Pobrecito, me reí, me reí Ahora, el siguiente es un video clásico Mucha originalidad, de verdad Solo mírenlo Ni yo puedo hacer eso No es posible No, no puedo hacer eso No, ese video Mi favorito Ahora vamos a ver Dice que rompió una tabla Vamos a ver No, no es posible Hasta tiene comentario Bueno Ahora vamos a ver este Este es un video Que de verdad llama la atención El título Vamos a ver De qué se trata No No el goku, el goku el goku es el, es el confirmado también he notado que tiene videos nuevos que no se ha abandonado el canal como este no, esto si da miedo no, no, no no, no no, no no, no, no no, no, no no, no, no este verdad es mi video favorito no puede ser otro vamos es que mirenlo es que no necesita contexto ahí se explica todo el pan a Miguel le disparó al otro se convirtió en él mágicamente y hace parecer carros es que no, no este es el mejor video este es el mejor video de de todos todos los que yo he hecho que esa persona ha hecho